Hay estrellas que nacen en el agua Y niños que nacen de suspiros Quiero tener un hijo Con Joaquín no me joda por favor Contigo ¿Tú piensas seguir con esa locura? ¿Por qué no te ponen mejor a dieta? Y te buscas un hombre Pero hombre, hombre Y haces una vida como una mujer normal Debería haber un mínimo de garantías en estos procedimientos, doctor Vamos a hacer pruebas de ADN a todas Hasta identificar con quién se produjo el intercambio de embriones Un cuento infantil ¿De qué se trata? Es la historia de un niño que está por nacer Me está creciendo un hijo ajeno en el vientre Si lo tienes dentro, es tuyo No entiendo O sea que mi bebé lo tiene otra mujer en su vientre Mi bebé está dentro de mí No soy su mamá La ley protege a la madre gestante Ustedes me están proponiendo que me olvide de mi hijo ¿Cuál es la razón para quitarle un bebé a unos padres que lo desearon tanto o más que tú? Es demasiado lo que está en juego, Anos Se acabó el cuento Es mío y de mi mujer No Sí No, es más mío que de ustedes Yo estoy poniendo mi cuerpo Estoy poniendo mi vida Pero no es tuyo Cuentan que una noche Marta estuvo tan cerca de la Tierra Que podían verse en el cielo dos lunas Esa fue la noche que nació La noche De las dos lunas De las dos lunas De las dos lunas Gracias.